Atención chicos, momento, momento, momento Que está haciendo ingreso En nuestro estudio El viudo despechado En este preciso momento Está Ah, muy bien Me apuntan, porque no tengo ojos Más allá de la puerta Que está acomodando su auto Y hace este Ah, bueno, ahí está El viudo despechado Está ingresando Por favor, un poquito de respeto Me ve dolido Charlie, ¿cómo lo ves? ¡Sobó! La llama olímpica Se ve que no le ve la huella digital Me parece que no es solente No es un carajo Las lágrimas han borrado la huella digital de su dedo Pobre hombre Qué buenas gafas Altas gafas tiene el viudo despechado No te abren No le abre el dedo Ahí está No trajo la huella de alquilar hoy No lo dejaron entrar ¿Ya lo que es? Saltá, saltá Ahí está la figura ecuestre Igual sonríe Ingresando en el estudio Vea la tarde Lo están microfoneando En este preciso momento Ah, qué foda Se le ve igual La mirada diáfana Está buena la música Está buena la música que le han puesto Porque realmente Miran Pero es un voz Está muy bien Era de seguridad para mí Se vistió para la ocasión Sí, sí Parece incendiado Algo que termina ¿Qué sentirá? Ah, pero qué tal Esa sotana La monja Es sotana Lo que es Apóstola espiritualidad Está muy espiritual Ay, Dios mío El enterrador El enterrador Se matieron El enterrador El monje negro Muy bien No, che Un poco de respeto, por favor Está quebrado Está quebrado Un look muy Maica Migorena, ¿no? La verdad que está Impresionante Sí, sí Impresionante Marce Totalmente Impresionante Más impresionante que nunca Es el pastor Ivandro Ingresando Va a bendecir el estudio Ah, bueno Pero consíganle agua bendita ¿Estás listo? ¡Ay, te quiero! Para bendición No, qué genial Hace ese ingreso Casi Casi me parece que está Para recibirlo Con un aplauso Para ponernos todos de pie Pero Lo que pasa es que es un día triste Es un día triste Ingresando Vamos a ver de dónde consiguió Le vamos a preguntar Dónde consiguió la sotana Que tienes una cosa Francisco, un porón El arzobispo Bienvenido Mirá qué bárbaro Está bien Yo no me atrevo Es el mantel del restaurante anoche Por favor, no, no Vení acá, aventura Quiero ver ese lucaso Que echaste Que no puede ser Quiero saber ¿Qué haces, aventura? ¿Cuánto lo siento? ¿Cómo te va bien? Quiero ver cómo te armaste esta pollera Porque la verdad me vuelvo loca No tengo claro si era Viudo o viuda Yo tengo las dos alternativas A y B No, somos inclusivos Viude Viude Ahí está Bienvenido Te amo ¡Gracias!